No puedo comprar Gold y Game Pass, ni pavos de Fortnite. Ya hace un año que hablé sobre este tema en un video y desde ese entonces, hasta ahora, este problema es muy común. Esto es la segunda parte del video y gracias a ustedes que compartieron la solución al problema tanto para el Game Pass, los pavos de Fortnite, y esto aplica para prácticamente cualquier compra dentro de Xbox. No daremos muchas vueltas, así que comenzamos. Lo primero es comunicarte con la asistencia de Xbox. Cuando lo abras te aparecerá una pantalla como esta y inicia sesión con tu cuenta de Xbox y solicitas hablar dentro de su horario de servicio, obviamente. No te van a atender hasta las 3 de la mañana. Les comentas qué pasa. Si ya intentaste varias veces hacer la compra, posiblemente la tarjeta ya sea bloqueada en su sistema. No te preocupes, ellos lo desbloquean. Y tienes que comentarles también si ya lo hiciste varias veces con una misma tarjeta o varias veces con múltiples tarjetas. Esto para que te desbloqueen todas las tarjetas que ya hayas utilizado. Hacer esto no te toma más de 10 minutos. Puedes comunicarte con ellos por llamada o por chat. Vale mucho la pena si ya no tienes ninguna otra alternativa como las que comentaré más adelante. Solución número 2. No entraré en detalles porque ya lo había hecho antes para solucionar este problema. 1. Te creas una cuenta en Paypal con el correo que utilizas en Xbox y lo anexas a la tarjeta que planeas utilizar. 2. Entras a tu compra de Xbox y seleccionas la parte Pagar con Paypal. Así, cuando sea el error de sistema de Xbox, va a utilizar tu usuario de Paypal y no tu tarjeta. Pero como están vinculadas, tu compra sí se va a acreditar. Esto, al menos a mí, me ha funcionado todas las ocasiones. Inclusive, fue una de las soluciones que en los comentarios se dejó y mucha gente comentó que también le funcionó. Así que, te lo dejo como posible opción. Y antes de acabar el video, falta lo de los pavos de Fortnite, que fue lo que ya había comentado el año pasado con el primer video. Entras a tu cuenta de Epic Games, te aseguras de ser registrado como mayor de edad o tener algún registro como mayor de edad, ya que no puedes vincular compras siendo menor de edad. Ahora, aceptas la configuración que acabas de hacer, regresas a Xbox, compras sus pavos y listo. También, abajo en la descripción te dejo el video anterior por si te interesa verlo. Esto ha sido todo por el video, muchas gracias por verlo y hasta pronto.